La eliminación de la vequia señora de la lluvia cuando todo el mundo... Respecto al incidente que sucedió esta noche al arranque de nuestro programa de ESPN Radio Quiero decirles que estoy bien, ya me revisaron, no pasó absolutamente nada aparte del susto Mucha tranquilidad, les agradezco la solidaridad a todos los mensajes Y quiero decirles que estoy bien, muchas gracias a todos, un saludo especial Gracias por ver el video